Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Última fotografía de Christian Bach en su Instagram causa sensación. La actriz argentina siempre será recordada por sus seres amados y sus fanáticos. Tiene poco más de un mes desde que Christian Bach partió de este mundo y dejó a su familia con un gran dolor en el corazón, pero también con alivio, pues ya no la vieron sufrir a causa de un supuesto cáncer pulmonar. La actriz tuvo una complicación respiratoria que la llevó a su final, aunque la familia no quiso dar más detalles. Tras su muerte, su esposo, Humberto Zurita, se ha encargado de compartir imágenes a través de la cuenta de Instagram de la actriz en las que escribe emotivas palabras En esta ocasión, el esposo de Christian Bach publicó una foto de la actriz en la que se puede observar a la argentina muy bella, con su cabello rubio, lentes y una gran sonrisa. Dicha imagen fue acompañada del siguiente texto. Si quieres sonreír, céntrate en los pequeños momentos y olvídate de los objetivos inalcanzables. Asimismo, utilizó los hashtags la impostora, recordando a Christian Bach, madre ejemplar, te extrañamos. Se lee junto a la imagen que causó gran conmoción entre los cibernautas, pues aseguran que ya se veía un poco enferma. No hay duda de que la partida de Christian Bach dejó con el corazón roto a Humberto Zurita, y que esta ha sido la etapa más complicada de su vida, aunque no ha dejado de trabajar y estar al pendiente de su familia. Tras el emotivo mensaje, los fanáticos de Christian no se hicieron esperar y todos ellos la recordaron con mucho amor, y le dejaron mensajes apoyo a su esposo y a toda la familia Zurita Bach. Por otra parte, los hijos de la actriz se han mantenido un poco alejados de la farándula, aunque también expresaron su dolor a través de las redes sociales. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!